Estamos celebrando el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor a nivel mundial, amigas y amigos, por supuesto que es un día muy importante. Y pues con ese pretexto, ¿verdad? Desde cuándo que estoy preparando este video para ustedes, les voy a compartir mi colección de los libros de Leonardo da Vinci. Espero que les guste mucho. Llevo muchos años tras de este momento. Así que, ¡comenzamos! ¡Hola, amigas y amigos del canal! Pues sí, pues sí. Conmemorando el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, un día muy, muy especial, muy importante. El libro, híjole, pues es uno de esos espacios que hemos ganado como especie humana que son bien, bien, bien raros, yo diría, ¿no? Porque si ustedes revisan la manera en la que fue evolucionando esto de poder catalogar, archivar y dejar información útil, interesante, poderosa para las demás generaciones, inclusive para la generación que está, pero para socializar esa información. No, bueno, pues vamos comenzando desde las tablillas de arcilla o las tablillas en madera hasta los papiros, los códices y ahora el libro, que ya no nada más es físico, ¿no? También sabemos que ahora el libro digital pues ya está aquí y desde hace un muy buen rato forma parte de nuestro ecosistema lector, ¿no? Y por eso es que en este día tan especial les quiero compartir pues mi colección de Leonardo da Vinci. Miren, yo soy, ay, fan, seguidor, amante, adorador de este hombre, importantísimo para la historia de la humanidad, importantísimo por mil razones, pero la más importante para mí, la más sobresaliente, pues es que nos sacó, nos, nos, así nos secuestró del oscurantismo en el que vivimos como especie humana durante muchos siglos, amigas y amigos. Hay un hueco de oscuridad en nuestra historia como seres humanos y, bueno, llega el renacimiento, pero no llega así nada más, llega de la mano de este genio que, bueno, con, híjole, con sus contemporáneos se dice, pero realmente es que él fue el promotor, inclusive a la sombra, de este cambio paradigmático, cultural, del conocimiento, de la realidad y en donde, bueno, pues inclusive encontró la forma, gracias a su genialidad, de infiltrarse en los sistemas más recalcitrantemente, pues, no sé, estos sistemas represivos que estaban en ese momento y él se filtró, se hizo amigo de mil gente y, bueno, de pronto, pues tenemos que, a la par de él, surgen teorías, espacios y personalidades que transformaron para siempre, hasta nuestros días, por lo menos, lo que significa ser un ser humano, una persona inteligente. Y ese, para mí, es Leonardo da Vinci. Y, bueno, comenzamos, comenzamos con la colección que, miren, aquí dejé mi mesita para, sí, enseñarles, ¿no?, este, uno por uno. Esto va a ser una especie de book view, así que prepárense para un video largo, si les gusta Leonardo, si les gustan los libros, yo creo que este video lo van a gozar. Comenzamos entonces, miren, primero, primero, amigas y amigos, un libro que conseguí ya en estos momentos de adultez, que se llama Tratado de la pintura de Leonardo da Vinci. Bueno, miren, nada más se los voy a mostrar. Es un libro verdaderamente lindo, es un libro chiquito, del tamaño de mi mano. Está forrado en una piel verde, bien bonita, bien linda. Es un libro de una editorial argentina que se llama Shapire, o Shapire. Y, bueno, pues en Buenos Aires fue que fue hecho este libro. Pero es de estos libros interesantísimos porque, pues, conjuga esta parte de la edición de antes de que llegara la, yo diría, la computadora, donde las láminas están impresas en otro sistema. En este caso, pues, no estamos hablando de un offset así como muy fino. Es un offset bastante como de revista, de estas, de puestos de kioscos, de revistas, ¿no? De libros. Y es una, pues, adición lo que se le hace para que tengamos las láminas. Son insertos. Y a lo largo del libro, pues, vamos a revisar que este en particular habla, como bien dice el título, pues, acerca de la pintura, ¿no? De qué era la pintura como arte desde los ojos de este gran genio maravilloso. Y, pues, vienen desde sus bosquejos, algunos estudios de color, de trazo. Pero, bueno, pues, para quien le gusta, ¿verdad? La pintura como un oficio para quien es un artista. Vamos a ver que inclusive trae estos, pues, estudios de la luz, de cómo funcionan los pigmentos, de la geometría, de la perspectiva. Y está acompañado el librito, no solamente de láminas a color, sino también de diagramas en blanco y negro, a línea alzada, que muchos de ellos, amigas, amigos, vienen directamente de los cuadernos de Don Leonardo, ¿no? Entonces, pues, es una cosa sensacional haber encontrado este librito. Como muchos de los libros que he podido lograr tener ya en este momento de mi vida, pues, internet ha sido como la gran clave. Y aquí les diría, las dos librerías digitales donde yo generalmente compro, que son lectoicos y libros ubrick, pues, han sido de gran ayuda, ¿no? Y este es uno de esos libros que viene de ahí. Y, bueno, para finalizar el libro este tan lindo, pues, podemos ver que trae un índice, ahí sobre la ciencia, apología de la pintura, la pintura y la música, la poesía y la pintura con la escultura. O sea, hace como unos cruces ahí. Termina nuestro librito con unas hojas de cortesía. Y, bueno, podemos ver que es un librito, no solamente viejito, sino también que encontró su uso. Pero, amigas y amigos, el libro es de 1958. Entonces, también encontrar esto en esta condición, pues, no está tan fácil, ¿no? Y como vieron, pues, tiene aquí en los borros, este hot stampín tan lindo, pero también unos grecados como si fueran, no sé, como si fueran flamas, hechos en bajo relieve sobre la piel. Es una cosa bien linda. Muy raro porque está aquí con un nombre de Alfa México, pero, y la colección dice forma y color. Sin embargo, ¿no? Aquí dice colección, forma y color y vienen varios autores, como lo vimos en el video. Pero, pues, está impreso en Buenos Aires. Entonces, pues, esto se me hace que es una importación que fue reenfastada ya aquí en nuestro país. Una cosa muy linda. Bueno, pues, les voy a ir poniendo. Voy a tratar de que queden paraditos, a ver si lo logro. Pero, mientras este que está chiquito, lo voy a poner. En segundo libro, miren, que este es un libro. Ay, amigos y amigos, no saben qué cosa. Fui muy feliz. Algunos de los momentos más así entrañables para mí en mi historia personal con Leonardo da Vinci y su obra y su persona y su historia, pues, son evidentemente las exposiciones a las que he podido asistir donde hay algo de él, ¿no? Y no saben, amigas y amigos, vino a Bellas Artes. Estuvo Leonardo da Vinci. Aquí nos lo trajeron, ¿no? A México es una colección que trataba específicamente, ¿no? Como de sus cuadernos. O sea, no, yo hasta se me enchina la piel nada más de contarles. Pude ver en vivo y a todo color, claro, detrás de una vitrina estilo como pecera. Pero aquí, amigas, así, amigos, aquí, pero cerquita, tenía yo uno de los cuadernos del maestro Leonardo da Vinci en vivo y a todo color. Pude ver su letra. Pude ver algunos de los manuscritos también. Pusieron los manuscritos en las paredes. Y no saben, fue como, pues, por fin tener ese diálogo personal con, aunque fuera un poquito de él, ¿no? Cuando uno lee y ve, o sea, sobre todo ve, la textura de la letra de alguien, pues está viendo su personalidad, sus intenciones. Y como ustedes bien saben, Leonardo da Vinci, pues, su escritura era al revés. Porque, bueno, era tan, tan peligroso lo que él estaba haciendo. Todo este avance científico que él propuso lo hubiera llevado sin duda alguna, sin duda alguna, la hoguera. Y, bueno, pues, se salvó porque, pues, todo lo que escribía eran, pues, cosas que nadie podía leer porque había que ponerlo en un espejo para leerlo. Y, además, algunos de sus caracteres eran especialmente raros. O sea, él tenía su propia codificación del lenguaje para que nadie pudiera, pues, descifrar sus textos y no anduvieran viendo que lo que él estaba proponiendo era ciencia, ¿no? Entonces, pues, no, no era un artista el don Señor, ¿no? El don Leonardo era un científico disfrazado de artista que, además, le salió muy bien porque un gran artista, uno de los grandes artistas, pues, que era un genio, ¿no? Entonces, yo creo que ya esta situación de la genialidad, pues, lo pone en otro pedestal, en otro espacio muy distinto, ¿no? Y, bueno, pues, este es el librito de ese momento que me tocó, pues, atestiguar allí con Leonardo da Vinci y la idea de la belleza, ¿no? Y, miren, pueden ver que es un libro muy lindo, muy, muy lindo. Está forrado con impresión en un lado, es un tres cuartos, pero el lomo es un papel verde muy bonito como... Pues, yo diría que es como un papel especial porque este sí es un papel verde, verde no está impreso en verde, sino que originalmente es verde. El libro es muy lindo. También pueden ver cuando logro que tiene sus guardas también del color verde del forro, de este mismo papel. Y, pues, aquí hay una cosa muy bonita que es esta... Pues, parte de los souvenirs que venden allá en los museos, en este caso eran postales, con algunas de las obras de la exposición, ¿no? El papel en los interiores es un papel cuché, mate, muy, muy caro. O sea, estos son esos papeles de alta calidad. Pueden ver que esto estuvo impreso en España. Fue de importación, o sea, lo mandaron a imprimir allá y lo trajeron para acá. Por supuesto, pues, es la colección que estuvo en la exposición, lo más importante. Y entonces hacen una revisión de la curaduría y van acompañando con imágenes a color de, pues, las pinturas, bocetos, sobre todo bocetos, bosquejos que hubo ese día, ahí para que todos lo viéramos, ¿no? Nos cuentan un poquito cómo fue esa curaduría que se hizo al respecto y luego qué integra la obra, ¿no? Trae los cuadernos, o sea, hay una parte muy sustanciosa de este libro que trae facsímiles, tal cual, así la foto bien editada, del cuaderno que vimos en vivo y a todo color en la expo, amigos. No, 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 imagínense. Si aquí se ve bonito, imagínense ustedes ver, pues, ese papel pergamino del periodo del renacimiento donde don Leonardo escribió todo esto en vivo, de veras, fue loquísimo. Bueno, para mí este es así un gran momento también de consulta. Hay libros que no son fáciles de conseguir. También aquí hay algunos papers de investigación. Entonces, pues, bueno, es una gran adquisición que se hizo en su momento. Y, bueno, pueden ver cómo termina el libro, igual con sus guardas verdes y una firma del maestro, ya de puño y letra, en color verde, bien bonita. Fueron 4,000 ejemplares. Bueno, pues, ese es este libro tan especial, tan especial. Ay, lo malo es que como esto es cartoncito, siempre hay que ponerle su camisita de lectura porque sí es fácil que mis dedos jugosos le marquen ahí, ¿no? Y, bueno, pues, yo quiero que me dure, pues, muchos, muchos años, ¿no? Bueno, pues, ahí tenemos. Aquí, ahí lo voy a poner. Ahí. Bueno, lo voy a poner así para que se vea bonito el canto, mire, lo mire. Y, bueno, pues, ahora, ¿con cuál vamos a seguir? Nada más y nada menos, amigas y amigos, que con un libro que me tardé unos 20 años, más o menos, en lograr adquirir para el librero, que estuve detrás del hijo desde que estaba yo estudiando la licenciatura y mucho tiempo después fue que pude dar con él. Y se trata, nada más y nada menos, que de la divina proporción de Fraluca Pacioli. Bueno, ¿qué es esto? Porque seguro les va a sonar como, ¿y eso qué es? Bueno, ahí va la historia larga, pero corta, ¿no? Fíjense ustedes que desde los antiguos griegos y hasta el Renacimiento había una investigación que estaba constante en genios y artistas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la arquitectura es donde inicia, y esto llega hasta Leonardo, ya con la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros espacios de expresión y de construcción. Y se trata acerca de esta investigación de cuál es la relación que tiene la matemática con el mundo que conocemos, con el mundo natural, ¿no? Si la naturaleza está o no regida por los números, si existe una secuencia o un factor común numérico para toda la creación. Y entonces, desde esos antiguísimos tiempos, existió esto que se llamó la pesquisa del número de oro, ¿no? El número de oro, el número divino, el número de Dios, la divina proporción, la proporción de oro, la proporción áurea. Todo eso, amigas y amigos, es exactamente lo mismo. Habla de la misma situación. Y bueno, pues hubo momentos muy interesantes. La raíz cuadrada de cinco se usó para la construcción arquitectónica en la antigüedad. Luego llega Vitruvio, que es un arquitecto, el padre de la arquitectura, básicamente. Yo también soy muy feliz de tener sus diez libros de arquitectura y bueno, pues es una joya de obra. Y bueno, Vitruvio, pues pone también ahí un pedacito. Luego llega Fibonacci y mucho, mucho después. O sea, ya Fibonacci estamos hablando, híjole, de mil años después prácticamente. Y Fibonacci hace un ejercicio con unos conejos, ¿no? Con una secuencia de conejos. Y va a encontrar una secuencia que se le llama la secuencia Fibonacci. Y a partir de todo esto, bueno, Leonardo retoma la idea y junto, bueno, junto con Luca Pacioli, que ¿quién fue Braluca? Bueno, fue un eminente matemático del Renacimiento desde el clero. De hecho, aquí van a ver que está su foto. Ahorita revisamos el libro. Y este hombre, pues era, bueno, pues era un protegido. Ustedes saben que el clero en esos entonces era parte de la nobleza, ¿no? Y las casas grandes, pues trataban de tener a gente clave en el clero para seguir con esa riqueza. Y Luca Pacioli, pues era este hombre que le encantaba la geometría, la matemática y demás, pero siempre, pues auspiciado por la iglesia. Entonces no lo persiguieron, pues porque no se veía como científico. Se le veía como un monje muy interesado en el conocimiento de Dios, ¿no? Bueno, sí, desde estas perspectivas. Entonces aprovecha esto nuestro buen Leonardo, va y se encierra con Fraluca ahí en el castelo del Esforceso en Florencia, en Milán, en Milán, ahí en Italia. Lugar que pude visitar, amigas y amigos. O sea, toda esta historia se las puedo contar ahí porque se me enchina la piel. Yo estuve en el castillo del Esforceso ahí donde Ludovico de Esforza junta a estos dos grandes de la historia, pero donde además durante la estadía de Leonardo, Leonardo le convida, lo lleva a Fraluca a encontrar la proporción de Dios, la proporción divina, el número áureo, el número de oro. Una cosa, es una historia. Claro, la historia oficial dice que Fraluca lo hizo solito, obvio, ¿no? Y pues nada más como contundente, la evidencia está en que en este libro, que es uno de los únicos dos que hace Fraluca en su vida, pues evidentemente tiene su participación Leonardo ilustrando unos polígonos, unas figuras geométricas tridimensionales que surgen a partir de la divina proporción que, bueno, que juntos logran descifrar, ¿no? Sin embargo, uno revisa el trabajo de Leonardo y va a ver que desde antes él ya iba atrás de la divina proporción, nada más que era bien complicado, amigas y amigos, porque este es uno de esos momentos que lo hubieran llevado a la hoguera, sí o sí, porque imagínense ustedes decir que un número, así, un número científico, matemático, humano, humano, pues es el que construye la naturaleza o que Dios construye a partir de eso el mundo, no, bueno, en ese entonces lo hubiera llevado sin duda a que la Inquisición lo penara, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hizo toda su vida, utilizar otros medios sociales, hacerse amigo de mil personas y con eso lograr que el conocimiento hiciera olas en este espacio histórico que fue el Renacimiento, ¿no? No solo pasó con Fraluca, no, ya vamos a ver con quién más pasó, con muchos, pero bueno, Fraluca fue uno de ellos. Y bueno, pues ahí, esa es la historia de este libro que vamos a ver. Miren ustedes, es una cosa bien linda, la colección es de ediciones Acal y me lo topé en el fondo de cultura económica pasando, ahí sí, de Windows Shopping, amigas y amigos, iba yo pasando cuando de pronto veo cómo de que la divina proporciona, a ver qué pasó aquí para su momento, porque este ya tiene sus buenos años, este librito, como pueden ver aquí, pues no es un libro nuevo para nada, o sea, la edición es del 2008 y bueno, pues es un libro pastadura, como pueden ver, está muy bonito, muy cuidado, los interiores son de un cuché brillante, hermoso, 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 y bueno, pues aquí vienen todos los apuntes estos, de hecho pareciera un facsímil, porque pues sí, lo es de esa primera edición, primerísima que se hace al español, hace un montón de tiempo, ¿no? Y bueno, lo dice aquí la nota en la edición, o sea, en el inicio, lo podemos decir, la presente edición del tratado de Fraluca Pacioli, la divina proporción, ha sido realizada a partir del ejemplar manuscrito, existente en la biblioteca ambrosiana de Milán, que fuera regalado por el propio autor, a Ian Leazzo Sanseverino, de los tres códices que Luca Pacioli mandó copiar, sólo se conservan en la actualidad el mencionado, y el que fue dedicado al duque de Milán, Ludovico Il Moro, o Ludovico de Esforza, que se encuentra en la biblioteca cívica de Ginebra, entonces, bueno, como pueden ver, tenemos un libro completísimo, trae todo el feeling, además del capitulado, trae los diagramas de cómo geométricamente se puede lograr la proporción áurea, y bueno, esto no es algo fácil de llegar a ello, duramos milenios, ahora sí que milenios, para este conocimiento como especie, y bueno, pueden ver ahí que tienen, inclusive cómo se parte una línea en sus tres espacios, el lado total, el lado mayor y el lado menor, que así se llama en proporción áurea, cómo se construye esto, cuyo número, bueno, pues es el 1.618, ese es el número áureo, ya se conoce, ahora sabemos muchas más cosas acerca de este número, como que las estructuras moleculares de muchísimo en la naturaleza, pues responden muy bien a este factor, pero no todo, ni todo el tiempo, sin embargo, bueno, pues sí es un número con el que se pueden hacer cosas, o sea, se pueden diseñar joyas, amigas y amigos, yo he diseñado libros con sección áurea, y han sido verdaderas joyas en el espacio social donde se inserta, y bueno, pues miren, aquí dejarles tantito para que revisemos las páginas, y finalmente tenemos este espacio que les digo de colaboración con Leonardo, todas estas figuras, miren qué cosa tan hermosa, las esferas, el tetracedrón, hay varios tipos de tetracedrón, el hexacedrón, el hexacedrón, octacedrón, el octacedrón, miren qué interesante, y luego las estrellas, y los, pues bueno, que ya tienen polígonos con muchos más lados, dúo de cedrón, hasta llegar, ¿no?, a figuras ya como prismáticas, ¿no?, columnas, la columna laterata hexagonal, por ejemplo, vacua, vacua y sólida, las dos opciones, aquí Leonardo propone estos polígonos, tanto rellenos, digamos, como únicamente donde podemos ver las aristas y los vértices, ¿no?, y cierra con unas páginas de cortesía, y listo, no, bueno, un libro que yo amo, una verdadera, verdadera adición a cualquier biblioteca, yo les diría, si son diseñadores gráficos, son arquitectas, son diseñadoras industriales, son editorialistas, este libro no les puede faltar, a mí me costó de verdad muchísimo llegar aquí, mi primer momento con la proporción áurea vino de una amiga de mi mamá que estudiaba arte aquí en San Carlos, y que me hizo el favor, recién entré a la carrera de diseño, de fotocopiarnos para la familia, por aquí lo tengo, en esos entonces se podía, amigas y amigos, hablando aquí de los derechos de autor, ¿no?, en esos entonces se podía, las mismas universidades te lo permitían, entonces San Carlos le permitió sacar una fotocopia completa de otro libro de proporción áurea que ya les voy a enseñar, soy así el más feliz poseedor de ese juego de copias, porque fue mi primer momento y ahí viene inclusive cómo generar un compás áureo, bueno, la divina proporción llevada a la práctica en el diseño y en el arte es sensacional y definitivamente las obras que salen de ahí son increíbles, Dalí por ejemplo lo usaba mucho, bueno pues ese es el libro de Fraluca Pacioli, donde colabora nuestro querido Leonardo con una cosa importantísima para la historia humana, que es este número de oro, ¿qué más amigas y amigos?, vamos a poner aquí a Fraluca, así, yo les prometí un video largo, se los prometí, así que a disfrutar, a disfrutar, bueno pues miren, nada amigas y amigos, ay que cosa, ay soy muy feliz de compartirles esto, para mí de veras es muy especial, es muy especial, miren qué cosa, que llegó desde hace unos cuantos años aquí, pero me costó encontrarlo en buen estado y a buen precio, no, 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 lo compré por Ebay, este, son los cuadernos de Leonardo da Vinci en dos tomos, pero aquí lo interesante, lo importante, lo sabroso amigas y amigos con esta conexión, que bueno, es la versión que trae las imágenes más grandes, no, así, es la misma versión, vean esto, ahorita se los voy a mostrar, pero esta es la misma versión que vamos a poder comprar en Folio Society, aquí les dejo para que vean un poquito la referencia, donde Folio lo edita, muy, muy hermoso, muy lujoso, o sea, los lomos están, pues encuadernados en piel, es un color hermoso azul, ¿no? y son tres tomos en vez de dos, pero en esa carísima, porque ya se volvió carísima esa edición de Folio, la desgracia es que todas las imágenes de los cuadernos son chiquitas y de verdad inconsecuentes, o sea, es increíble que Folio no se haya dado la tarea de conseguir imágenes en alta resolución para hacer páginas completas de esto, en cambio, esta edición de Dover sí que las trae, trae más de 700 ilustraciones de los cuadernos del maestro Leonardo da Vinci, entonces, no, bueno, pues miren, vamos a ver un poquito los libros, el primer tomo, el primer tomo es este libro en color café, los dos están con un empastado bastante básico, está empastado en rústica, y yo creo que eso estuvo bien porque lo hizo más barato, cuando las de Folio Social y cuestan alrededor de 10 mil pesos, ya el set más menos, pues esta me costó entre los dos libros, gasté 350 pesos, o sea, es increíble lo que me gasté, con todo y envío amigas y amigos, porque tomé una oferta de Amazon y también del, digo de eBay, y también del vendedor, o sea, me hizo un descuento, y bueno, como pueden ver, pues es un papel muy cumplidor, el diseño editorial es muy bonito, está muy bien hecho, pero miren qué cosa, y bueno, pueden ver que en la página 4 vamos a tener el códice, amigas y amigos, el códice de cómo se leen los libros, los cuadernos del maestro Leonardo, o sea, ahí pueden ver sus diferentes versiones para la letra A, para la letra B, para la letra C, etcétera, etcétera, y bueno, pues esto, esto yo no lo había visto en ningún lugar, este es, les digo, es una cosa maravillosa, lo interesante de esta edición de Dover, es que tiene dos columnas de texto, del lado izquierdo, vamos a ver que está el original en italiano, renacentista, que viene de los cuadernos de Leonardo, y del otro lado, está en inglés, la traducción, para que podamos entender de qué se trata, la calidad de la impresión, amigas y amigos, como pueden ustedes también ver, no es buenísima ni nada, es cumplidora, y bueno, por eso es que a mí me gusta tener mi colección que complementa, ¿no? Porque también aquí hay algunos manuscritos que no existen en ningún otro de mis libros, entonces eso, ese le da así ese toque, ¿no? Junto con esto de, que tenemos los textos en dos idiomas y así, ¿no? Ahora, el libro número dos, lo mismo que en el primero vamos a encontrar el diseño editorial, así, súper, súper lindo, pero aquí tenemos otro contenido, tenemos los cuadernos que tienen que ver con escultura, tenemos los cuadernos que tienen que ver con algunos bocetos también arquitectónicos, ¿no? Con catedrales, columnas, faros, plantas arquitectónicas también, ¿no? De iglesias, y bueno, pues una adición que tiene este segundo tomo son las máquinas de Leonardo, que de esas ahorita vamos a hablar, porque también son un tema, amigas y amigos, las máquinas de Leonardo son, pues parte de su legado genial a la humanidad, ¿no? Y bueno, al final el libro cierra con una serie de cartas y de notas específicas, o sea, como que hicieron ahí una compilación de las cartas de Leonardo y también de sus anotaciones personales, con fecha, ¿no? Con fecha. Una cosa verdaderamente linda, ¿no? Un buen trazo. Y bueno, pues bueno, pueden ver que, este, la verdad, miren, en perfectas condiciones, ustedes ya lo vieron, este es así, ay, es uno de mis, de mis más preciados bienes literarios, porque está completa, completa la colección de los manuscritos, y bueno, pues además ya vieron la cantidad de, de imágenes directas, ¿no? Claro, ojalá hubieran sido a color y demás, pero no importa, 700 láminas del maestro Leonardo para mí son un lujo, ¿no? Vamos a poner este muchacho, miren, ya voy a empezar a organizarlos un poquito distinto, miren así, así que se ven bonitos, ¿no? Ahí estamos, miren qué cosa, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, amigas y amigos? Ay, sigue, este libro, anatomía de la vida de Leonardo da Vinci, es un libro de reciente adquisición, y bueno, pues miren, vamos a verlo, porque de verdad que a mí me parece sensacional, el formato es un formato grandote, de estos librotes, librotes así de arte, ¿no? viene en pastadura, encuadernado con todo el lujo que un libro de estos requiere, y es una curaduría del doctor Luis Raúl Lepori y de Walter Kohler, así, esto es una, pues digamos, es una propuesta de la obra de Leonardo que tiene que ver con la naturaleza y los estudios fisiológicos, anatómicos, ¿no? Es un libro que es del 2005, pero bueno, pues tuve la suerte de que está impecable, parece nuevo, la verdad, aquí lo pueden ver, tiene este, igual su guardapolvos, como vimos, todo, todo está genial, y va a ir, pues yo diría como trabajando una idea de Leonardo da Vinci más narrativa, ¿no? Primero, con una breve biografía, y esa biografía se va acompañando, y aquí es en donde a mí surge la magia en este libro, con láminas a todo color, impresas en un offset de primerísima calidad, con, no es punto estocástico, amigas y amigos, no lo es, pero sí es una impresión en alta fidelidad, es una, es un HD, digamos, ¿no? de impresión, como pueden ver, el color, por ejemplo, de los, los manuscritos, o del papel, se logra, verdaderamente, transportar, a la imagen impresa, ya en el libro, y bueno, tiene estas cosas, sensacionales, a página completa, rebasada, así se llama cuando llega hasta el corte, la imagen, y muchas láminas, amigas y amigos, que yo no había conocido o visto de la obra del maestro, tiene desde sus obras pictóricas a color, las más representativas, hasta, hasta, pues, estos esquemas, bocetos, bosquejos, a dos tintas, a una tinta, ¿no? de, que vienen de sus cuadernos, como ya vimos, entonces, bueno, aquí vamos a encontrar muchas de esas imágenes de los cuadernos de Leonardo, que en el otro libro están en una calidad un poquito feita, aquí los vamos a ver, así en todo su esplendor, ¿no? y llegamos a una de las reproducciones de la Mona Lisa, de las mejores que tengo en la colección, vean ustedes, qué cosa, qué cosa, qué hermosura, vean nada más, inclusive el craquelado de la obra original, se nota en esta impresión en alta definición, y bueno, pues finalmente, tenemos ahí un, un montón de, de láminas que yo adoro, o sea, aquí también puedo estarme viendo, ¿no? miren nada más los bocetos que hacía don Leonardo, estarlos viendo, analizándolos, como su uso de la perspectiva, y luego ya como eso termina en unas obras, verdaderamente expresivas, pero profundas, ¿no? o sea, es una obra con, con lo tiene todo, y termina el libro, termina en estas máquinas, nuevamente, donde desde el helicóptero, el avión, el submarino, bueno, pues en la escafandra para bucear, y tantas otras que ahorita platicamos más a fondo, pues fueron parte de su propuesta, ¿no? de su inventiva, la luz al final, también es uno de sus grandes estudios, y con eso cierra nuestro librito, unas hojitas de cortesía, y pueden ver qué cosa tan hermosa, tan, tan cool, de verdad, gracias, muchas gracias, Libro Zubrick, porque este es un gran libro, un gran volumen para mi colección, pues hasta ahorita, yo diría insuperable, en términos de calidad de las reproducciones, esto está, es casi de lo mejor que tengo en reproducción artística, y bueno, vamos a ponerlo, hay aquí abajo, así, miren, wow, ahí está, amigas y amigos, cuando les digo, les voy a mostrar mi colección, les voy a mostrar mi colección, bueno, vámonos, ¿qué sigue? bueno, sigue la otra versión, de estos dos pequeñines, ¿no? de los cuadernos de Leonardo da Vinci, nada más que, miren, este es otro formato, y este está en español, y es solamente un tomo, es un pasta dura, ¿no? es una edición hecha por Ana Su, como ya vieron, es otra autora, otra compiladora, de los cuadernos del maestro, y miren, se los voy a mostrar, porque de verdad que, complementa otra vez la experiencia, de conocer esta obra maravillosa, bueno, pues este libro, como pueden ver, está, pues forrado, con una camisa, a todo color, tiene aquí el Leonardo da Vinci, no nada más en hot stamping, sino también en relieve, y la camisa, pues cubre, un libro que está forrado, qué bonito, forradito, en una impresión, también a todo color, bueno, aquí tenemos al hombre de Mero Vinci, abriendo, ¿no? las guardas, son blancas, y son los cuadernos, edición de Ana Su, como les decía, contiene una serie, de perspectivas específicas, específicas, sobre los cuadernos, y es un libro, verdaderamente hermoso, el papel, amigas y amigos, es un papel, totalmente, pues como cremosito, como color así, muy cálido, vean, la cantidad, de imágenes que trae, que no son todas, pero vean que, muchas de ellas, están a página completa, y el libro, es un formato grande, entonces, bueno, entre eso, y que la impresión, tiene una calidad, realmente muy buena, pues nos da, una pieza, complementaria, de los otros cuadernos, que ya les mostré, miren, qué bonito, es esta, aparte de, la anatomía, de la naturaleza, ya no nada más, de los humanos, y los animales, sino miren, de los momentos, geográficos, climáticos, vean, qué cosa, aquí, no, no, es que, de verdad, es, muy bien, muy bien, diseñado, este libro, tiene esta sensación, como mate, porque justamente, el papel, trae poco revestimiento, de caolina, pero, eso permite, pues una, pues yo creo, que una lectura, diferente, no, este, también, esto de que, los cuadernos, vienen, bien escaneaditos, con muy buena resolución, y también, incluye, estos bocetos, vean nada más, qué cosa, qué cosa tan linda, pues sí, tratando como de igualar el tamaño, un poquito, pero sobre todo, la textura del papel original, o del pergamino, con el que se hicieron los primeros, esos, esos libros, no, miren nada más, qué cosa, aquí, bueno, las deformidades, las monstruosidades, que Da Vinci también, hacía bocetos a, a esto, y bueno, pues, una, es una edición, que les digo, complementa a los otros cuadernos, porque finalmente, vean, qué cosa es esto, son, son unas, láminas, sensacionales, también nos habla, pues, de la geografía, la topografía, la arquitectura, algunas plantas, de edificios, contiene también, esta sección, acerca de las máquinas, de Leonardo, que pues, son muy importantes, porque son todas estas, invenciones, que él, pues, proyectó, no, este, entre otras cosas, pues, el helicóptero, el submarino, bueno, la escafandra, sobre todo, no, y algunas cosas de guerra, finalmente, contiene, aquí están esas, aquí, este es el helicóptero, miren, vean, aquí se ve, un ala de un avión, y un helicóptero, bueno, pues, en las primeras versiones, no, que seguramente, fueron la inspiración, inclusive, de los hermanos Wright, cierra, con un índice temático, y bueno, pasta dura, muy, muy bonito, muy, muy lindo, este, este ejemplar, ahora, bien, pues, miren, este es, una cosa, una cosa, este se lo compré, a Libro Zubrick, este año, bueno, el año pasado, de hecho, fue el año pasado, está, hermosamente terminado, es pasta dura, y aquí, lo interesante, aparte del dorado, en la camisa, es que, este libro, está forrado, en tela, así, tal cual, entonces, vean, nada más, la plasta dorada, de los forros, con la tela, de color rojo, es un rojo, profundo, un rojo, un poquito intenso, vean, qué cosa tan bonita, y, bueno, pues, abre, totalmente, a una experiencia, muy interesante, me costó, amigas y amigos, 500 pesos, con Libro Zubrick, se llama, El Leonardo Desconocido, es una edición, que trata, pues, de darle, una perspectiva diferente, a la obra del maestro, ¿no? O sea, son varios autores, y cada uno de ellos, cada uno de estas aportaciones, lo que va a hacer, es dar un enfoque diferenciado, ¿no? Comenzamos con la vida, la obra, y la época, en que vivió Leonardo da Vinci, y miren qué cosa tan linda, porque aquí lo que hizo el autor de esta parte, de esta sección, es una línea temporal, donde nos va llevando poco a poco, por todos esos momentos, que incluyen, por supuesto, pues, aquí, esa parte importantísima, de la historia de la sección áurea, con Ludovico Desforza, y con Fraluca Pacioli, bueno, pues así, va revisando momentos, en los que Leonardo, pues, le aporta a la humanidad, desde la pintura, vean, retablos, bueno, ahora sí que una serie de, ay, pues, de manifestaciones, artísticas, y de diseño, porque no nada más artística, ya lo vamos a ver, que, pues, hacen como una curaduría, en donde miren, qué cosa incluye, la última escena, ahí, con una especie de estudio, así, donde va poco a poco, diciéndonos la estructura, dónde está hecha, cómo está planeada, ¿no? O sea, como, todos los pormenores de esta, vemos el bosquejo, y luego, esta mega imagen de Jesús, ahí en la escena, que, bueno, con una, de verdad que tiene, una impresión este libro, a alta definición también, donde, pues, quizá por un poquito, el papel, ¿no? Los colores no se ven tan brillantes, como a mí me gustaría, pero, sin duda, amigas y amigos, pues, también, es una experiencia muy grata, ¿no? Miren, Leonardo y la música, aquí podemos ver Leonardo y la escultura, entonces, bueno, es una obra, que le aporta, les digo, una visión diferenciada, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un estudio, bien padre, de figura a fondo, con figuras geométricas, entonces, hay, hay muchas, muchos momentos, miren, este es el libro que ya habíamos visto, ¿no? con Fraluca, no tiene todos los poliedros del libro de Fraluca, tiene solo algunos, pero, pero, bueno, como parte esencial, ¿no? de una colección de Leonardo da Vinci, no puede faltar hablar de la divina proporción, ¿no? También miren, relojería, engranajes, el libro corre muy bonito, muy, muy bonito, incluye también unas máximas, así como citas y tablas de Leonardo da Vinci, que podemos ver así como en una especie de, como de, de menú, ¿no? con, con capitulares, Ana María Bricio es quien hace esta aportación, y bueno, pues esta sección que también en otros libros se incluye, y aquí vamos a ver fotografías o ilustraciones que a lo mejor no vimos en otros de los tomos, acerca de la ingeniería, la inventiva, ¿no? ya estos, pues estos espacios de ingeniería industrial, ¿no? de ciencia, que, que podemos vivir con, con la obra de Leonardo, ¿no? bien, qué cosa tan linda. Bueno, pues les digo, es tela de color rojo, muy bonito el libro, muy, muy bonito. Y bueno, ¿qué otra cosa en este video que, como les he dicho, va a contener toda mi colección? Bueno, pues nada, amigas y amigos, el que ustedes me vieron apenas en el último haul, abriendo ahí la caja de Leonardo da Vinci, una novela histórica de Demetrio Meregovski, ruso, que se encargó, pues de hacer más de una, pues una biografía, ¿no? de artistas, y bueno, pues esta de Da Vinci, la verdad es que yo agradezco muchísimo a Alex de Letoicos, porque es una segunda edición, ahorita lo vamos a ver, pero está empastadito en piel, y bueno, pues es simple y sencillamente una de las adiciones top al librero, que miren, no le queda así, no le quita nada a los Folio Society, créanme que no, claro, a un precio sensacional, y además en plazos. Miren, vamos a verlo, porque de verdad que está bien bonito. O sea, y bueno, es que este libro de verdad, ustedes lo pueden ver, de veras un trabajo muy, muy bonito de encuadernación, les digo las hojas, pues ya vieron sus años, el libro está hecho en 1943, las guardas francesas, sus casi 500 páginas, que nos cuenta la vida de Leonardo da Vinci, desde esta narrativa de Demetrio Merejovsky, Merejovsky, y que viene a partir de Editorial Juventud, en Barcelona, España, es un libro que viene directo, la traducción del ruso, y comienza con la vida del maestro, incluye, miren, algunos diagramas, unos cuantos, la verdad no muchos, se lee más como una novela, como les digo, es una especie de novela histórica, ya le di una buena ojeadita, todavía me falta, me falta adentrarme, en este tomo maravilloso, pero bueno, pues un libro muy, muy lindo, que ya también, además de que tiene sus años, pues tiene su aporte, miren aquí por ejemplo, como la idea de un hombre volador, a partir de una máquina de Leonardo, y les decía, estas guardas, que pues cierran un tomo, con una presencia, una presencia realmente hermosa, una verdadera adquisición, y bien, bueno, miren, la verdad es que es un libro, que todavía no leo, voy a pesar apenas hacerlo, es para estos meses, esta lectura, porque tengo un montón de lecturas, como ya están ahí listas, pero bueno, pues algo que sí decirles, el autor era simpatizante del Raid, eso es algo que sí sé, y bueno, pues desde esa perspectiva, también como voy a estar evaluando la lectura, ya que lo termine, hacemos la reseña, sin embargo, pues viene desde la, desde el inicio de las aventuras, de la vida del maestro, hasta su muerte, y yo creo que eso, bueno, pues es una cosa, que no me podía perder, y que ahora llega aquí, vean, qué cosa de colección, bueno, y dos últimas cosas, bueno, que les van a encantar, bueno, yo creo que sí, tienen su propia historia, no se las voy a contar al 100, porque esta es una historia, que va para otro video, de hecho ambas, pero bueno, son este muchachito, que no es un libro, pero parece, y este otro, que es un souvenir de un museo, que tuve la fortuna, la fortuna de conocer, de pura chiripada, y miren, vamos a ver esta de acá, y pues sí, nada más y nada menos, que el David, miren, Michelangelo Bunarotti, el David, hecho entre 1501 y 1504, y ahí la cara, la cara de, al parecer, Salai, una cara que a mí me marcó, es una libreta, pueden ver que no la he usado, y yo, bueno, creo que se iba a quedar como, de verdad, es que es una pieza de museo, fue comprado en 2009, cuando tuve la oportunidad de visitarlo, y bueno, pues este es, el otro souvenir, es un souvenir muy lindo, es un separador, ahorita les cuento, un poquito de dónde viene, pero miren, tiene la imagen, de la Mona Lisa, y, pues es un separador, que forma parte, de la oferta, que en esos entonces, tenía, la tienda de otro museo, este en Milán, vean nada más, que bonita, la verdad es que, pues, toda la obra, que he podido tener, de Leonardo, siempre trato, de que sea como, muy cuidadita, no, aquí está, hecha en Florencia, esta pieza, miren nada más, qué cosa, ahí, ahí la cara, de la Yoconda, bueno, pues un souvenir, que también, las quería yo, como compartir, como parte, de esto, que es mi colección, de maestro, y bueno, pues es que, esta libreta, viene nada más, y nada menos, que de una visita, que les voy a contar, en otro vídeo, donde conocí, el David, en todo su esplendor, ahí en el Museo, de la Camaritemia, en Florencia, y tiene todo, que ver con Da Vinci, vamos a dejarlo, porque pues, era contemporáneo, de Miguel Ángel, pero la historia real, de dónde salió esto, bueno, pues nada más, así como el sneak peek, el preview, pues es que este, al parecer es Salai, ahí se las dejo, bueno, pues esta, acá, se viene a la, pila, y finalmente, pues este souvenir, de otra exposición, en Milán, a la que pude asistir, de los inventos, de Da Vinci, tridimensionales, en madera, también les voy a contar, esa anécdota después, para que no se haga esto enorme, pero bueno, esta, es esa, ay, esa pedacito, de el libro, que nunca existió, porque el libro, de la exposición, que creen, que no me alcanzó, para comprarlo, y no lo puedo tener, o sea, ya es inconseguible, a lo mejor, algún día, en una de estas librerías, de viejo, pero, va a ser muy difícil, entonces, bueno, pues mi separador, de la Yoconda, de la Mona Lisa, que viene, de ese museo, en esa exposición, aquellos entonces, eso, amigas y amigos, es la colección, que espero, que les haya gustado, mucho, en esta conmemoración, que ya estamos terminando, pero bueno, pues un gran día, el día del libro, y los derechos de doctor, a nivel mundial, yo lo que quería, era que pudiéramos, como, pues compartir, este espacio, de muchos, muchos años, de ir juntando, poquito a poquito, estos libros, tan importantes, para mí, de, bueno, pues si ustedes, le preguntan al Javi, quién es así, de toda la historia, de la humanidad, la persona, que más admira, así, de toda la historia, de la humanidad, pues les tengo que decir, que sinceramente, es el señor, don Leonardo da Vinci, sin más, el único genio, a mi parecer, que existió en el mundo, a la fecha, porque lo tenía, todo amigas y amigos, y fue la luz, que lideró, la salida, de la humanidad, del oscurantismo, que estuvo con nosotros, muchos siglos, muchos siglos, y bueno, pues espero, que les haya gustado mucho, si van llegando al canal, ya saben, suscríbanse, aquí, aquí vemos este tipo, de contenidos y más, y no se pierdan mañana, porque mañana, vamos a tener, nuestro inicio, de los videos, acerca de la semana, de la niña y el niño, y vamos a empezar, con uno, que seguramente, seguramente, no conocen a fondo, pero por ahí, lo han visto, es una serie, que es Transmedia, y que viene de Japón, eso es para mañana, mientras tanto, les mando un abrazo, muy grande, les deseo, que sea una bonita noche, de domingo, y que tengan, un inicio de semana, sensacional, nos vemos en la próxima, adiós,